¡Escucha! Este robo, esto se da entre Morón y Villa Luz Uriaga, entre Morón y La Matanza, es el tiempo que tarda, mirá, ahí viene el delincuente, contemos, 19.21 con 0.01, empieza el conteo y tarda 5 segundos, 5 segundos de reloj en desmontarlo y ponerlo arriba de un auto. Lo hemos visto más de una vez esto en algún video. Sí, pero la verdad, con esta cancha, con esta práctica, porque vos tenés que desmontarlo y tratar de que no se te rompa, porque es un vidrio. Un acrílico. Un acrílico, lo que tenés que tratar de que no se rompa, o sea, sacarlo para poder venderlo. La rapidez con la que lo hacen, el tema ahora está en la búsqueda del auto que estamos viendo, porque con ese auto, según me reportaban ayer, que no sería robado, y esta sería la novedad, porque comúnmente lo que utilizan son autos robados para que, bueno, las patentes, cuando salta una patente, no identifiquen al conductor. Pero me dicen que este auto, que es un Gol Tren gris, estaría en manos del conductor que haría de chofer. ¿Qué significa ser de chofer? Ser de chofer es, yo llevo al delincuente y me quedo con un porcentaje de la ganancia. Formo parte de la organización delictiva sin ser delincuente. Sí. Esto, entre otras cosas, pasa porque los autos son carísimos, no hay, no hay repuestos, como no hay dólares, las autopartistas no pueden traer los repuestos. Claro, todo te va a hacer, cada vez te va a subir más el tema robo de autos. Sí, está full, en estos últimos tres meses creció muchísimo el robo de automotor. No tenés cubiertas, no tenés repuestos, no tenés autos, y lamentablemente eso es lo que te dispara después el robo de autos. Hay mucha demanda, la gente va siempre a buscar a segunda mano, no se puede comprar original o porque no hay o porque sale, es imposible. El otro día fue preguntar por un embrague de un auto, 250 mil pesos, embrague de un auto. Imposible, no lo podés arreglar. Y lo que sube, todos los meses te sube. Obviamente te diste lo que ponen como, no sé si es excusa, no sé si es la excusa, es la, digamos, lo que ellos tienen que cotejar es el dólar blue y a partir de ese dólar blue ponerlo a precio real. No podés arreglar el auto con eso. No, tenés que bancártela, lamentablemente.